Amigos, se viene, se viene el evento, no se viene él, él no se ha venido y tampoco me he venido yo, bueno ahorita ya me vine un poquito. Así es amigos, como leyeron en el título, tenemos este macroevento épico, así es, ya es época de las grandes conquistas, sí, con una semana de anticipación vamos a organizar todo porque Intelligent Systems nos jodió esta vez. Mucha gente ya habrá participado en uno de estos, pero bueno, sé que algunos son nuevos o algunos no participaron las veces pasadas. Así que amigo mío, lo que te recomiendo es que cheques en la descripción, ahí puse links para que vayas a ver los streams de la vez pasada, sobre todo el último es el que más recomiendo porque básicamente vamos a tener estas grandes conquistas igual que la última vez. Entonces ve a checar los streams, ya jugamos varias veces, varios eventos de las grandes conquistas ya han estado y así ya te puedes dar más o menos la idea de qué es lo que hacemos, ¿vale? O en caso de que sí hayas participado, pero quieres volverlos a ver para ver qué unidad mandaste o ver qué estrategia se usó y cuál no funcionó o cuál sí, pues también verlos a checar. Lo que hacemos en este video de convocatoria es explicar cómo van a meter su solicitud, ya sé que mucha gente ha participado y que mucha gente ya sabe qué se hace, pero pues como menciono, es importante mencionarlo en video para que quede claro y no haya ninguna duda. Los requisitos para participar en este evento son varias cosas, la primera y la que creo que es más obvia que todo el mundo debía tener es pues una cuenta principal de Fire Emblem Heroes, tienes que tener una cuenta para participar, tienes que tener unidades, entonces creo que eso es algo que ya cumple la mayoría, sino es que todas las personas, entonces por eso no te tienes que preocupar tanto. Lo que sí es que debes de tener una cuenta de Discord, amigo, es muy muy importante esta parte y la verdad es que si no tienes una cuenta seguramente no vas a poder participar, entonces lo que te recomiendo es que si tienes una cuenta te unas al Discord del canal, el link está en la descripción, si no tienes una cuenta puedes hacerte una nueva y puedes meterte al servidor y ahí te recibiremos con los brazos abiertos, en verdad la gente nueva siempre es bienvenida ahí, entonces necesitas una cuenta de Discord porque ahí va a ser importante la comunicación, porque lo que pasa es que la gente es seleccionada y luego entra en equipos y ahora lo que hacemos es que esos equipos se ponen de acuerdo para ver si pueden cambiar personajes o algunas estrategias, entonces es muy importante esa parte, aparte también luego doy anuncios ahí en el servidor que pueden llegar a ser importantes, entonces por favor amigos una cuenta de Discord, únanse al servidor y ahí estará toda toda la información, entonces esos son los únicos requisitos que pido. Fuera de eso pues vamos a explicar ya cómo va a ser la convocatoria, vale, entonces como siempre pues siempre hacemos una sección de las grandes conquistas en el servidor que se verá algo así. En la sección de convocatoria es como donde doy la introducción al evento, ahí siempre pongo el link de este video o pondré algunas otras cosas más, los links del stream cuando ya estén programados también los puedo llegar a publicar ahí, esa pestaña es importante pero es una pestaña de información donde yo nada más publico, entonces no te tiene que importar mucho esa pestaña, la que sí te tiene que importar es la de solicitud de grandes conquistas, porque aquí en esta parte es donde tú meterás tu solicitud, ahí es donde tú publicas tu información y ahí es donde será seleccionado, entonces tienes que publicar en esta sección, el canal no está automáticamente abierto, siempre doy una hora establecida en donde lo abro y en donde la gente se tiene que meter a publicar su información, si no publicas ahí entonces seguramente no participarás. La única forma en la que no necesitas publicar en esta pestaña es volverte miembro del canal, porque acuérdense que todos los miembros entran de forma garantizada, entonces es tu oportunidad para volverte miembro, acuérdense miembros, ustedes no tienen que publicar aquí, ustedes ya entraron, también tienen que reclamar su espacio y con los miembros pues tendré un espacio diferente en donde ustedes publicarán su información, pero bueno si no eres miembro y quieres participar tienes que publicar aquí amigo. Una vez que ya se haya llenado el cupo este canal se cerrará y luego en el canal de equipos que es el que está abajo es donde publicaremos los equipos ya hechos, la selección de los equipos es totalmente random, ya saben que tenemos 4 equipos, 20 personas en cada equipo, entonces tienes una probabilidad de entrar a cualquiera, es random, no hay cuentas aquí, te puede tocar el que sea. En la sección de clips de Grandes Conquistas este es un poco menos importante que todos los demás, aún así quiero que sea un canal que se utilice en donde la gente publique clips de lo que pasó en las Grandes Conquistas, esto obviamente será utilizado hasta que salgan los streams, pero pues bueno espero que la gente lo utilice. La vez pasada este canal no estaba disponible desde el principio, ahora sí lo será, entonces espero ver algunas otras cosas más por ahí. Una vez que ya hayan sido seleccionados en un equipo y que los equipos ya estén formados y todos tengan su rol en específico, porque así es cuando entras a un equipo conseguirás el rol de ese equipo, básicamente tendrás un espacio disponible en los canales individuales de los equipos que se ven algo así. Entonces pues ahora sí que tendrás que ver en cuál equipo entraste, cuál es tu rol, lo que va a pasar es que vas a poder publicar en los canales individuales de los equipos, entonces por ejemplo ¿qué tal si te toca hacer Loli? Pues bueno, entonces tú podrás publicar en el canal de Loli. La idea con estos canales es que tú te pongas de acuerdo con los integrantes de tu mismo equipo, porque solamente integrantes de un mismo equipo pueden hablar en su respectivo canal. Entonces ya por último amigos quiero mencionar cómo va a ser meter tu solicitud. La solicitud está aquí, básicamente así es como tienes que meter tu solicitud, déjenme hacer esto un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Bien, estas son las partes más importantes, ¿ok? Esto es básicamente lo que toda solicitud debe tener. Entonces, nombre de invocador, número de invocador y unidad principal y una imagen de su unidad principal. Tiene que ser esta imagen en específico, no vayan a mandar la imagen de toda la unidad, nada más manden el recuadrito que siempre aparece arriba en la pantalla del juego. Nombre de invocador, ponen su nombre que tienen de invocador en el juego, no su nombre de YouTube, no su nombre de Discord. Yo por ejemplo en Facebook me llamo YouTube The Oster, entonces ahí aparece mi nombre de invocador, pongo mi número de invocador, ese número también es muy importante, y pongo mi unidad principal. Y pongo cuál unidad es y pongo la imagen de cómo es mi unidad. Ahora, esta unidad va a ser su unidad default. Es muy importante que tengan una unidad default, ¿vale? No es necesariamente la unidad que va a salir al final, porque lo que puede pasar es que una vez que ya estén en un equipo seleccionado, se organizen con su equipo y puedan cambiar esta unidad. Sí se puede, pero si no llegan a ver estos cambios, porque no se pueden comunicar o porque no se ponen de acuerdo, entonces su unidad default será seleccionada. Manden una unidad, manden la que ustedes quieran, nada más lo único que pediré aquí es que sean originales. No sean ZZZZ, no vayan a mandar las mismas unidades que otras personas vayan a mandar. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estos equipos no pueden entrar unidades repetidas. Si llegan a mandar muchas personas la misma unidad, lo que va a pasar es que seguramente no vayas a poder entrar a un equipo, ¿vale? La unidad que va a ser representativa de tu perfil, o sea, tu unidad default o la que te cambies después, tiene que estar en el slot 1 del batallón 1, ¿vale? Que sea tu unidad representativa, porque acuérdense que esas son las unidades que salen al momento de armar los equipos de amigos, que es básicamente la idea. Si ya entraste a un equipo y en el mero stream no tienes la unidad que te tocó, será sacado del equipo, amigo. Entonces, no recomiendo eso, no hay funas normalmente en estos eventos, hasta el momento no ha pasado, pero para evitarte problemas es mejor que sigas las reglas. Mucha suerte para entrar al evento. Las últimas cosas que quiero mencionar es, manden solicitud de amistad, en caso de que no me tengan agregado a Faye. Si no los acepto, no se preocupen, porque tendré un espacio para poder aceptarlos a todos. No puedo aceptarlos automáticamente. De todas maneras, es muy importante mencionar que manden su solicitud, por favor. Muy, muy importante, mi número de invocador está en este video, o si no, también estará en el servidor de Discord. Ahí está en la sección de bienvenida, ahí está mi número, y me pueden mandar solicitud. Y como menciono, a lo mejor no los acepto luego, luego, pero con el tiempo, si entran en un equipo, van a ser aceptados. Entonces, esa parte es importante. Y ya por último, la fecha y la hora de los streams. Entonces, vamos a tener dos, como siempre. El primero será el viernes 15 de octubre, el viernes 15 de octubre, y el segundo será el domingo 17 de octubre. Entonces, viernes y domingo serán los dos streams. Obviamente, uno el viernes, y luego el otro el domingo. Los dos comenzarán a las seis y media hora México. Realmente dependerá mucho de la situación de tu país, en donde te encuentres, para que veas más o menos la hora a la que va a ser el evento. Entonces, te recomiendo que vayas a checar en el servidor, porque cuando los links estén establecidos, los publicaré ahí, y ahí YouTube mismo te marcará la hora que será en tu país, en caso de que no seas de mi país México. Y pues bueno, amigos, no tengo mucho más que agregar. La verdad es que estoy esperando con mucho ánimo este evento. Espero que sea muy apoyado mínimo. Los streams ahora tienen que llegar a unos 120 likes. La vez pasada fueron 100. Creo que es importante aumentar cada vez los likes, ¿no? 120 la vez pasada llegaron a esa cantidad, entonces no veo por qué en esta vez no puedan llegar a esa cantidad de likes. Entonces, 120 likes los streams. Si no, no vuelvo a hacer esto, amigos, ¿vale? Es muy importante. Entonces, amigos, cuídense mucho, mucha suerte. Entren y esperen los streams. Yo voy a estar organizando todo esto para que quede lo suficiente bien y ustedes se diviertan. Y yo también haciendo esto, ¿vale? Nos vemos en los streams. Bye.